Este amor apasionado a nuestro amor apasionado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo es tortura se pierde. Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por lo que volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Vuelve hasta donde estés quiero volver, quiero volver, quiero volver. Música 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 ¡Gracias!